Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Vamos a jugar Ortho Midrange, mazo que va a los seguros, es decir, es un mazo que sabes que va a funcionar bien porque tiene muy buenos anticrioturas, tiene formas de ganar vidas y luego además tiene bastante ventaja a largo plazo, por tanto se defiende bien contra todo el metajuego. Es un seguro de vida, es ese mazo que sabes que no te va a fallar en un torneo o que sabes que no te va a fallar si estás intentando rankear, intentando llegar a mítico. Como digo, lleva los mejores remuebles del formato, véase destrizar contra criaturas pequeñitas y golpe a la garganta contra el resto de criaturas, aunque no sean artefactos, cuidado que eso no las mata. Y además, si acaso de apoyo, llevamos también un par de virtudera perseverancia. Tienes un surtido de anticriaturas bastante eficiente. Este gana vidas, este mata a cualquier criatura que no sea artefacto y este mata a cualquier criatura pequeñita, cuya fuerza y resistencia no sume más de 5. Así que, como digo, un buen pack de anticriaturas. Pero no basta con eso, porque no solamente anticriaturas lleva el mazo, lleva muchos quitacartas. Bueno, muchos lleva quitacartas. Llevas los 4 murciélagos, que es de mis cartas favoritas de estándar, que funciona súper bien. 1-1, vuela vínculo vital por 2 de mana, que además le ve la mano al rival y le quita una carta que no sea tierra mientras esté en juego. Carta excepcional. Ya se vio que cuando salió esta carta iba a ser obligatoria en todos los mazos con negro. Y además, por cierto, 3 copias de Liliana del Velo. Liliana del Velo me está empezando a dar la sensación de que es una carta muy rota, que está, iba a decir, delimitando mucho las posibilidades de otros mazos sin que la gente se esté dando cuenta de lo buena que es. Estoy empezando a ver 4 copias de Liliana en muchos mazos. Cuidadito con ella. A ver, ya sabíamos que era buenísima. Lo que pasa es que la gente la estaba infravalorando y ahora cada vez la veo más y más y más, ya de 4 en 4 en muchos mazos. Hoy llevamos 3 en esta versión, pero bueno, se podrían meter 4 perfectamente. Por cierto, carta que es tanto anticriaturas como quita cartas. Como eres tú el que la juega, eres tú el que juega en torno a ella, ¿sabes? No vas a descartar si no te interesa y es decir que no te va a afectar negativamente en principio, ¿no? Eres tú el que toma la decisión. Así que generalmente va a perjudicar más al rival que a ti. Así que, montón de anticriaturas, montón de quita cartas y luego ya criaturas que o bien dan ventaja de cartas o simplemente son de una excelente calidad. Primero, Bronco Cáustico. Ventaja de cartas pura y dura. Por 2-1-2-2. Cuando atacas robas carta. Si lo has ensillado, el rival pierde vidas y tú ganas vidas. Si no lo has ensillado, pues eres tú el que pierde las vidas. Coste de maná convertido de la carta mostrada del top del mazo. Al igual que sería un confidente oscuro, ¿no? El dark confidente de toda la vida. Luego tenemos también ventaja de cartas. Se predica ahora el cisma. Si atacas y tienes menos vidas que el rival, pone un 1-1 vínculo vital. Y si tienes más vidas que el rival, robas una carta y perdes una vida. Y en caso de empate de vidas, hace las dos cosas. Una carta excepcional por 3 de maná solamente es un 2-4. O sea, solo con eso ya es bueno. Toque mortal, mejor todavía y sus habilidades son excepcionales, ¿no? Seguimos con el tema de la ventaja de cartas. Zoralina, 3 copias, entra en juego y puedes pagar 2 manás y 2 vidas para reanimar al juego cualquier permanente de coste 3 o menos, ¿no? Ojo, permanente. Una Liliana, un Predicador del Cisma, un Murciélago, lo que sea, ¿no? Una carta muy buena que además tiene sinergia con Murciélagos. Si atacas con Murciélagos, ganas una vida por cada Murciélago que ataque. O sea, otra carta excepcional. Por cierto, le damos una Anticleturas más que no he dicho, que es Legiones hechas cenizas, del cual llevamos una copia y que hace algo en algunas partidas. O sea, es decir, hace algo más además de lo que pone, ¿no? Exilia, permanente, objetivo, cualquier permanente que no sea tierra. Y todas las fichas con el mismo nombre que esa carta. Y como digo, hay algún caso en el cual esto te puede ayudar. Por cierto, la vamos a poner aquí junto al resto de Anticriaturas. Aunque esto es más versátil porque vale para cualquier permanente. Seguimos con tema ventaja de cartas. Criaturas excepcionales. Beza es un mucho por 1, por 4 es un 4-5. O sea, estadísticas bastante potentes para su coste. Pero te puede dar un tesoro, te puede dar 4 vidas, te puede dar 2 tokens 1-1, te puede dar de robar una carta. Es una carta bestial, ¿no? Siempre y cuando tengas menos que el rival de esa cosa, te la va a dar. Entonces, es justo la carta que te da lo que necesitas. Seoldred, una copia nada más de Seoldred, una de las mejores criaturas de estándar, de todos los tiempos, prácticamente, podríamos decir. Ese, si tú robas, ganas 2 vidas. Si roba el rival, pierde 2 vidas. Es muy bueno. Y además, en este mazo que incluso, pues, puedes llegar a robar cartas extras y, por tanto, ganar vidas extras en algunos casos. Una copia nada más, se podría intentar modificar un poquito el mazo para llevar 2 o 3 Seoldreds. Entonces, podrías quitar una Clazot, por ejemplo. Podrías quitar una o dos Virtud de la Lealtad, perdón, que aún no hemos comentado esta carta. Pero bueno, está bien así el listado, como os digo. Virtud de la Lealtad, 2x1. 2-2, Vigilancia a velocidad instantánea o por 2 de maná. Perfecto. Y luego, a largo plazo, juegas la parte de encantamiento por 5 de maná. Al final del turno, endereza todas tus criaturas y les pone un contador más uno, más uno. Cosa que está excepcional con cartas que tienen vínculo vital o habilidades de entrar en juego. Bueno, habilidades de entrar en juego. Buenas habilidades en general, ¿no? Como toque mortal, quería decir, o cosas del estilo. O vínculo vital, sobre todo vínculo vital. A Clazot, para terminar. Ya que más se puede decir de A Clazot, ¿vale? Es una criatura excepcional en todos los sentidos. Por 5 solo es un 4-4 vuela, que sabe a poco, pero lo compensa con todo lo demás. O sea, es decir, vínculo vital. Al atacar el oponente se descarta una carta. Si el oponente descarta una carta, sea por lo que sea, que no sea tierra. No, si se descarta una carta que sea tierra, o sea, pones el token 1-1 volador y si no es tierra, entonces nada, es lo mismo. No hace nada. Y luego, si muere, vuelve al juego posteriormente, ¿vale? O sea, que es decir, una carta que es muy buena, ¿no? No se puede decir mucho más de ella. La base de mana es bastante estable, porque al ser dos colores y tener tantas tierras dobles en estándar, tenemos la que entra girada, que escruta a uno. Tenemos las que... Las peinas, las que te hacen un daño al sacar mana coloro. Tenemos las que se convierten en criatura. 1-4, drenar vida al atacar de dos. Las que entran enderezadas a los tres primeros turnos. Pasaje de leyenda, que en el cuarto turno ya entra enderezada a la tierra que busca. E incluso nos da para una copia de Puerto Fontanal, una tierra de indudable calidad que hace de todo, ¿no? O sea, sacrificas tokens para robar cartas, pone tokens 1-1, crea tokens de tesoro, o sea, una carta súper versátil. Y que, bueno, como es un mazo, como digo, bastante estable en cuanto a semanas, se puede meter uno o incluso dos o tres, yo diría, ¿eh? Puerto Fontanal, seguramente el mazo no lo iba a pasar mal con dos o tres Puerto Fontanal, porque, como digo, lleva un surtido de tierras bastante amplio. Mazo súper fiable, que sé que nos va a dar unos buenos resultados y que os recomiendo siempre este tipo de mazos, porque sabéis que va bien contra todo el metajuego. Va bien contra el control, porque tienes mucha ventaja de cartas, criaturas muy peligrosas. Tienes quitacartas, que también le duelen mucho al control. Contra agro también va a ir muy bien, porque llevas muchos anticriaturas y muchas formas de ganar vidas. Y contra midrange, pues bueno, lógicamente contra otro mazo similar, pues la cosa está igualada. Veremos cómo se defiende esta versión en las partidas que vamos a jugar a continuación. Vale, salimos nosotros y tenemos una mano muy buena con quitacartas, buenas criaturas, ventaja de cartas, un pequeño removal que nos vale perfectamente y luego las tierras de los colores que necesitamos. Así que, mano que nos quedamos. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Salimos con tierra enderezada, por supuesto. Saldremos con las dos tierras enderezadas. Rojo, verde, lanzavero del monasterio. Vale, ya estoy un poquito preocupado porque huele a que va a ser una mono roja, de acuerdo, de dopar a las criaturas, que además el verde les da protección a las criaturas. Entonces es un poco peligroso. Hay que tener cuidado con los anticriaturas. Afortunadamente el murciélago nos da bastante vidilla. Bien, si le quito el choque, el murciélago se queda vivo y él nos mete la guerrera de la flamánima. Voy a quitarle el choque, ¿vale? Para que no nos mate el murciélago. El murciélago nos va a dar unas poquitas vidas con sus ataques. Y si no le quitamos el choque y le quito el ratón, no puede jugar el ratón este turno. Pero bueno, como tenemos otro... Un anticriaturas, mejor dicho, ahí en mano, yo creo que lo vamos a gastar lo antes posible, el anticriaturas, para cargarnos la guerrera de la flamánima porque le hace objetivo y empieza a sacar ventaja de cartas, ¿vale? Y además vemos que tiene el poder de los mansos que tiene sinergia con ratones. Entonces, obviamente, es bastante inteligente matarle el ratón para que no pueda aprovechar el poder de los mansos. Le iba a dar mucha ventaja, como os digo. Y bueno, ahora vamos viendo, ¿no? Si... Se robó un choque, ¿eh? Se robó un choque con el cual recupera otro choque y nosotros tenemos que valorar si jugamos el predicador del cisma o una zoralina, que tampoco está nada mal. Vale, roba carta. Tiene cuatro cartas en mano, ni más ni menos. O sea, bastante... Ojo, ¿eh? Este robo... Este robo me gusta. Me gusta porque le va a hacer un 2x1 muy majo. Lo vamos a hacer, esta es la irana del velo. Y le vamos a hacer sacrificar la lanzabreo del monasterio. Así no tiene criaturas en mesa. Sé que la Liliana me la mata con el choque, pero hemos ganado un montón de vidas por el camino. Ganamos las dos vidas del choque que se las tiene que tirar la Liliana y el bicho que ya no nos pega, ¿no? Entonces, está bastante... bastante bien, ¿no? Se ha robado otra lanzabreo del monasterio, así que olvidad lo que estábamos comentando. Nos puede tirar el choque a la cara. De hecho, me extraña... Bueno, puede que haga incluso el druida rastreador, no, porque yo creo que ha jugado tierra. Nos ataca a Liliana. Bien, perfecto. Y ahora, si robamos tierra, podríamos incluso hacer Zoralina y jugar el murciélago, cosa que no vamos a hacer. No voy a sacrificar el pasaje de la leyenda porque reduce la probabilidad de robar tierra. Ya sé que es mínimo, pero lo reduce. Venga, va, perfecto. Hemos robado tierra. Podemos hacer Zoralina posiblemente a Liliana. Ojo que tiene creído de los Tirogracil un choque... Bueno, podemos bloquear a ese creído de los Tirogracil. Seguramente salga bien, ¿no? Entonces, reanimamos. ¿A quién? A Liliana. Es el momento de Zoralina y le hago sacrificar la lanzabreo del monasterio. Y tenemos con Zoralina bloqueador para el creído de los Tirogracil. O sea que en un principio la cosa no está mal. Vale, pagamos dos vidillas aquí. No puedo jugar el murciélago porque nos lo mataría con la tierra que tiene la cresta sin sosiego. Así que, como digo, aquí le volvemos a hacer un 2x1 muy majo. Tiene que sacrificar la criatura y tiene que gastar el choque en matar a Liliana. Hemos perdido dos vidas con la broma. A ver si gasta el choque. Él tiene buen turno. No ha gastado el choque. Es curioso. Tiene buen turno porque tiene el Druid Arrastreador y el creído. O sea, este creído va a crecer bastante. Es bastante peligroso. Pero bueno... Buah... Ha robado bastante bestia. Vamos a ver qué es lo que juega. Choque a Liliana. Vale, le va a dar a arrollar al creído. Prácticamente nos mata. Pero nosotros también matamos a su creído al bloquear. Así que es lo que hay. Él se queda sin criatura. Nos vamos a quedar con muy poquitas vidas. Pero quién sabe si incluso a lo mejor podemos llegar a remontar esta situación. Vale, nos pasa algo de daño. Bajamos a 8 pero él se ha quedado sin criatura. Juega tierra girada. Y significa esto que podemos ir a remontar. Tiene una carta en mano. ¿Qué os parece si reanimamos el murciélago? Yo lo veo, ¿eh? Pagando otras dos viditas. Bajamos a 6 pero pensad que cada vez que ataquemos con murciélago ganamos vida. Entonces yo creo que merece la pena. Murciélago. Le vemos la mano a ver qué es lo que le queda ahí. Y... Éxito. Le hemos quitado un buen dopador. Por cierto, cuidado. Me acabo de dar cuenta que tiene tierra que se convierte en criatura. Me acabo de dar cuenta ahora. Menos mal que ha decidido no activarla porque teníamos que dejarla pasar, ¿eh? y no me hacía ninguna ilusión. Nosotros aquí simplemente atacamos. No pagamos el coste este de Zralina. Esperemos que no crezca mucho el druida rastreador. No, casi le doy a pagar las vidas por error. Casi hago el misclick. Súper tonto. Bien. Y otra vidita más. Subimos a 9. Vale, buena partida, ¿eh? Estamos remontando. Le vamos con predicador del cisma. 2-4 toque mortal o sea que es excepcional porque aguanta 4 que es bastante aguante por si le da a arrollar o alguna cosa del estilo y además tiene toque mortal o sea que lo que toque lo va a matar. Por tanto, es muy buena jugada y menos mal que no tiene ratones en mesa porque este es muy peligroso. Bueno, estos dos porque lo ha jugado con cría así que sí que dos puede duplicar, claro. Bueno, no me preocupa demasiado. Decide atacar se ha equivocado. ¿Por qué está atacando? Porque tienen mano algo bueno, ¿verdad? Yo creo que es un buen bloqueo. Si está atacando con el druida es que lo va a dopar y lo va a hacer crecer. Ahí está. Se ha robado una furia monstruosa. Nos va a pasar un poquito de daño, dos puntos de daño, pero nos cargamos el druida arrastrador que ya había crecido algo más de lo que a mí me gustaría, ¿no? Y además lo vamos a reanimar, ¿no? Para poder bloquear aquí. Creo que tenemos que reanimarlo. Pensad que ganamos tres vidas con este ataque. Perdemos dos, así que en el conjunto hemos ganado una. Él tiene que topdequearse algo bueno. Él tiene que topdequearse algo bueno para ponernos en apuros. Yo creo que está bien hecho el ataque. Se baja, lo bajamos, mejor dicho, a diez vidas al oponente y tenemos el puerto no sé, ¿para qué? Para crear una ficha de tesoro, supongo. Damos turno. Que crea que tenemos algo en mano. Vale. A ver, ¿qué se habrá robado? Activa, eso es mala señal para él, que active la cresta sin sosiego. O sea, quiere decir como que no tiene nada y de hecho no tiene maná en cuanto gire la cresta sin sosiego para atacar no tiene maná para hacer nada. O sea, es un ataque muy malo realmente, ¿no? No entiendo. Ah, bueno, claro, el dañar dos veces ahí. Es verdad, el dañar dos veces. Vale, entonces podemos poner un token pagando una vida para bloquear el 3-4. Sí, es lo más inteligente. Y con nuestro predicador del cisma podemos bloquear al ratón multiarmado y lo matamos. De hecho, no sé si incluso bloquear con los dos. No, no merece la pena. Pillamos un poquito de daño, ¿vale? Porque arrolla, bajamos a 5 puntos de vida y nos hemos robado un murcielaguito. Vale, no hay nada que reanimar, atacamos de nuevo. Ojo que sus vidas siguen bajando y vamos a ver si tenemos suerte y pescamos algo bueno con este murciélago de su mano, ¿vale? Subimos a 8 vidas y vamos un montón de turnos aguantando en 8, 7, 8, 9 vidas. A ver, ¿dale, enseñame algo bueno? Está bien, hemos pescado, hemos pescado algo bueno con este murcielaguito. Vale, hacemos lo de antes. Podemos bloquear al 1-1 y podemos bloquear a la cresta sin sosiego con esto, ¿no? Vale, a ver qué le sale. A tierra y ya se rinde, ¿no? Supongo. Y lanzarlo de un monasterio ya no es suficiente para ganar la partida, ya no nos puede ganar. Es más, pegamos de 5, es más, está él más cerca de la muerte, él, que nosotros de la muerte, así que ya era nuestra partida. Bueno, salimos nosotros, tenemos dos tierras que van a entrar giradas en los primeros turnos, pero muy buena, muy buena mano, turno 2, turno 3, nos la tenemos que quedar. Buscaremos llanura y a ver si robamos una tierra más que entre enderezada el tercer turno. Va a ser fácil que la encontremos si llegamos a atacar con el bronco cáustico porque es un robo adicional. Así que, bueno, confiemos, confiemos. Confiemos. El rival ha hecho mulligan, esta mano no es mulligan, nuestra mano es bastante buena, no sería inteligente hacer mulligan con esta mano. Vamos allá. Vamos a ver qué pasa con Foundations que está a puntito de salir la nueva colección básica de Magic que va a ser legal en estándar durante 5 años seguidos y sí, va a traer cartas verdes muy buenas, entre ellas el elfo de Janowar. Y sí, es posible que el elfo de Janowar sea suficiente para que el verde resucite, es posible, la veremos. ¡Ey! Tierra enderezada, justo lo que necesitábamos, nos enfrentamos a un mazo azul negro, ¿vale? Es una Dimir Midrange, mazo que os tengo que traer al canal que aún no he traído pero que llegará en breve, lo tengo pendiente. De hecho, tengo una Dimir Midrange y una Dimir de control pendientes de traer al canal. Es obvio que el bronco, el primer bronco va a morir normalmente. Y ahora mi duda es si hacemos Liliana o Predicador. Supongo que es más inteligente. Ojo, que llevan las amareas de Dishana, carta que acaba de tirar al cementerio, lo cual me deja tranquilo porque es bastante buena contra Liliana. Vamos a empezar metiendo Liliana que siempre va a ser buena Liliana, yo creo. Ya es una molestia, ya tiene que atacar. O sea, Liliana es demasiado. Esta Liliana ya le ha matado a la primera criatura y se queda en mesa dificultando al oponente el poder matarla. Como juega una criatura pequeña tenemos Destrizar. De hecho, ni siquiera juega a criatura. Uy, se está jugando mucho esta carta, ya la jugamos hace poquito, ¿verdad? Jugamos una Monoblack Demons y ya he visto varias versiones de demonios con esa carta. ¿Vale? Obviamente me espero hacer Fralina al siguiente turno así que vamos a jugar Predicador del Cisma y me da rabia quitarme el Destrizar pero yo creo que es más inteligente quitarnos el Destrizar. Nos quitaremos el Destrizar que es peor carta, ¿no? Además el rival se ha descartado ya las criaturas pequeñas parece que ya están todas en su cementerio así que espero que hayamos hecho lo correcto. Siguiente turno hacemos Fralina si tenemos 5 de maná y reanimamos el Bronco Cáustico. Esto hace perder muchas vidas. ¡Uy! Un Kaito. Es el Kaito nuevo el del Ninjitsu que entra como criatura con Antimaleficio. Es un 3-4 ¿Vale? Y nos gira nuestra criatura con dos contadores de aturdimiento sobre ella. Es bastante buena, ¿eh? Vamos a... Sigue perdiendo vidas aquí el rival pero no le importa demasiado son dos vidas son muchas voy a buscar tierra, ¿eh? Me podría haber esperado voy a buscar Pantano porque el mazo hace un poquito más de uso de mana negro que de otros colores y otro de Estrizar. ¿Qué significa esto? Significa que nos mata a la Liliana del Velo. Nosotros tenemos que jugar esta Zoralina a pelo sin llegar al quinto maná desgraciadamente y vamos a hacer otra vez más uno nos va a matar la Liliana pero tiene que atacar a esa Liliana nos vamos a quitar el de Estrizar castigamos un poco también su mano nosotros tenemos una mesa muy buena ¿vale? El predicador del Cisma en dos turnos vuelve tenemos Zoralina que al atacar nos va a animar el Bronco está obligado como digo a atacar a esa Liliana porque si no lo va a estar volviendo loco ¡Oh! ¿Cómo mueran estas fundas? Nos sube a la mano a Zoralina cosa que bueno no es tan terrible ¿no? porque si robas tierra pues la puedes usar para... ¡Ojo! Ha hecho el emblema ya es un Q4-5 el Kaito ¡Qué miedo da este bicho! Da mucho miedo y le queda una carta en mano y sigue perdiendo vidas 14 le quedan mala suerte no hemos robado tierra hemos robado una carta de coste 5 bueno vamos con Zoralina no nos llega el maná siguiente turno él ya pierde otra vez dos vidas puede atacarnos con un 5-6 poca broma con esto también puede hacer el menos 2 sobre Zoralina parece una buena opción vamos a ver qué es lo que hace con este Kaito y vamos a ver qué es lo que le queda en mano que le quedan 3 cartas nosotros si no robamos tierra no creo que nos deje atacar con Zoralina yo creo que va a poner seguramente 2 contadores de aturdimiento entonces si robamos tierra a Klazot está bien y si no robamos tierra bueno pues Zoralina más golpe a la garganta también está bien vamos a ver qué es lo que juega él con 3 cartas en mano que son un montón vamos a ver si hace el abrir la otra sala sí abre la otra sala con lo cual no pierde 2 vidas sino que somos nosotros los que perdemos 2 vidas y él las gana la buena noticia es que podemos matar al 6-6 con qué lo matamos con esto o con esto es mi duda si gastar 3 de maná yo creo que vamos a gastar 3 de maná ahora vamos a gastar esta carta que es Exilia Cualquier Permanente que es una carta más versátil pero bueno es un coste 3 es conjuro yo creo que es peor que el golpe a la garganta en general en mano ¿verdad? y vamos a ver si juega más demonios porque esto si acaba el turno con un demonio en mesa ¡oh! Murciélago de las cavernas profundas de acuerdo tiene un montón de maná 2 cartas en mano todavía es que ha estado robando muchas cartas todos los turnos con anexo impío ¿y qué nos va a quitar? nos quita el removal ¿de acuerdo? quedan 2 turnos todavía para poder atacar con Zoralina tenemos el predicador y otro caíto menos mal que este turno no ataca madre mía como nos están humillando los caítos girándonos las criaturas todo el rato Liliana del Velo nos va a faltar una tierra bueno es obvio que tenemos que matar ese murciélago recuperar el golpe a la garganta y él posiblemente decide atacar a Liliana pensar que si robamos tierra enderezada el siguiente turno podríamos hacer tierra más a Clazot si no robamos tierra podemos hacer golpe a la garganta sobre algo y atacar con Zoralina recuperando el cementerio Liliana o el Bronco nos ataca a nosotros que bajamos a 8 vidas a lo mejor juega a demonio vaya partida más interesante está guay esta carta al final ¿quién lo iba a decir? decide no poner contadores de aturdimiento sobre Zoralina o sea que tiene una anticriaturas en mano posiblemente y un Higgs vale buena carta también y no sé qué vamos a hacer necesitaríamos también el Aklazot pero huele a que tiene anticriaturas el oponente hemos robado la tierra vamos a declarar fase de ataque a ver qué es lo que hace él a ver fase de ataque nos deja atacar ¿qué hacemos? ¿reanimamos el Bronco? yo creo que no merece la pena ni siquiera reanimar el Bronco vale no sé por qué nos deja atacar realmente es un poquito extraño nos deja ganar una vida yo creo que mira no vamos a pagar las vidas vamos a jugar el Aklazot y ya está nos deja matar el Kaiito es un poco extraño lo que acaba de pasar o sea yo no contaba con ello voy a jugar el Aklazot creo que no voy a hacer la habilidad de descartar de Liliana porque creo que el golpe de la garganta va a ser crucial en esta partida posiblemente no hago el no hago el más uno de Liliana quiero esta carta en mano quizás el siguiente turno sí haber recuperado el Bronco además si nos mata la Liliana de alguna manera o lo que sea podemos reanimarla otra vez ¿no? con Zoralina es un poco extraño que nos haya dejado libremente hizo escrutar con el Kaiito hizo el 0 de las habilidades y nos dejó matarlo con Zoralina yo pensé que tenía un removal para Zoralina pero no ha robado muy poquito en triciaturas el oponente realmente ¿qué hace Higgs? no me acordaba de la segunda habilidad que cuesta 7 y el rival tenía el mana suficiente ¿qué hacía? descarta X cartas y si la descartas el top del mazo puedes partir sin pagar sus costes de mana vale, genial nos ha jugado un Aklazot en la cara by the face vale no sé yo si esto le va a salir bien la verdad porque le vamos a matar a ese Aklazot que además es nuestro va a nuestro lado de la mesa si no me equivoco está en nuestro lado de la mesa juego el bronco cáustico hacemos descartar carta a ambos jugadores y se nos rinde ahí está buena partida lo que os decía este mazo da partidas buenas partidas bonitas partidas luchadas ha sido una partida muy buena además eran dos mazos parecidos ya sé que él jugaba con azul y nosotros con blanco pero en el fondo el color negro pues bueno te da sus anticriaturas quita cartas y lo crucial del mazo no me acordaba para nada os fur de la habilidad del Higgs de costes 7 vale es que es una habilidad que se activa muy pocas veces porque cuesta mucho mana y es un poco a ver que sale y me había olvidado completamente de ella ha sido gracioso vale sale el rival y tenemos dos tierras que entran en juego giradas saliendo él pero removal removal buenas criaturas me la voy a jugar porque robamos tres bueno miramos tres cartas antes del segundo turno entonces puede ser que encontremos tierra enderezada ahora como esta que nos la vamos a dejar en el top y podamos jugar o anticriaturas o buena criatura como así ha sido subir al tallo de habichuelas verde blanco verde blanco esta tierra no es de diferentes tipos de tierra básica o sea es un poquito extraño vale ya sabemos que el rival tiene hechizos de coste alto y por tanto va a obtener mucha ventaja de cartas azul blanca verde bien vamos a ver mandar al diablo ojo están los pobres bichillos estos muriendo como chinches mirad el robo que acabamos de hacer es maravilloso esto fuera queremos tierras no podemos permitirnos un coste 5 con las tres tierracitas que tenemos tenemos un montón de cartas de coste 2 y 3 que queremos vaciar vale que aquí en Aricen nos enfrentamos es una band azul blanca verde parece de control se está empezando a jugar se está empezando a jugar os aviso muchísimo el amo de pozos desbordados os lo aviso que por cierto matamos con virtud de la perseverancia así que me da un poquito igual cierto que no tiene ventaja de cartas pero tiene que girarse vale es un mazo de control con contra hechizos pero tiene que girarse en su propio turno para jugarlo se está jugando mucho el amo de los pozos que con esto lo matamos como os digo así que está bien ¿creéis que tiene una anticriaturas o algo? voy a meterle un contador a ver qué pasa no ha pasado nada esto al cementerio que los tengo ya muy repes tengo ya dos en mano de esos vale el daño entra buenas noticias sabemos que tiene contra hechizos vale entonces predicarle el cisma he tirado uno al cementerio y este va a ser contra el estado pero bueno se gasta el basta de mentiras ya no lo tiene y tenemos otro todavía más no sé si quizás el que ha tirado el cementerio podríamos haberlo dejado en el top porque es bastante útil vale tira la tierra del cementerio venga pero que la gente top de que así bueno se quita el subir al tallo de bichuelas ah ya sé el amo de pozos desbordados comba comba con el subir al tallo de bichuelas no lo había pensado podríamos haber robado tierra porque si hubiésemos robado tierra haríamos zoralina ojo y si le rompemos el confinamiento temporal recuperamos el murciélago y le quitamos el creo que empezaría a robar cartas extras no me interesa romper este confinamiento temporal yo creo no me interesa que robe cartas estas con el subir alto de bichuelas yo creo voy a jugar predicador el cisma para que se gaste su mandala el diablo sobre él en un principio y si robamos tierra hacemos tralina y reanimamos ahí sí predicador o bronco cáustico posiblemente el bronco cáustico tal y como está la cosa vamos a ver no le voy a romper el confinamiento temporal para recuperar el murciélago porque él recupera el subir y como digo cuando juega estos aunque lo juegue como la habilidad inminente es un coste 5 y roba cartas se lleva por eso claro pero estoy viendo jugar mucho estoy viendo muchos listados que llevan 4 4 copias del amo de pozos vale por cierto cuesta 5 de maná lo podría haber jugado a pelo pagando 5 en lugar de dejarse 2 manás que los ha dejado para el mandala el diablo claro vale se ha descartado otro amo que tenía en mano no sabemos si era el de antes o uno nuevo así que el juego nos lo tapa no tenemos esa información partidas súper buenas con este mazo estoy es lo que más me gusta de este mazo venga tierra enderezada por favor tierra enderezada tierra enderezada no ha habido tierra enderezada una lástima la habríamos aprovechado un montón así que nada zoralina y gastamos la ficha de mapa sobre ella siguiente turno si no nos la mata empezamos a reanimar cosas del cementerio destrizar no parece muy bueno contra él bueno tiene 3 cartas en mano nosotros tenemos 4 pero él tiene una criatura potencial criatura en mesa no sé si tendrá sinergias de encantamientos es posible que lleve 12 amos es posible que lleve los 4 amos verdes los 4 azules y los 4 blancos he visto un listado que tengo por ahí ya preparado que lleva 12 amos en una azul blanca verde podría ser ese mismo mazo podría ser a ver tiene 2 cartas en mano ha gastado ya 2 anticriaturas claro con los amos tarde o temprano acaba encontrando lo que gusta tiene vale pero ahora sí le vamos a romper la inmovilización tierra tierra enderezada son buenas noticias rompemos la inmovilización de las líneas místicas reanimamos el murciélago yo tenemos murciélago espera que no tenemos murciélago tenemos bronco bronco cáustico y predicador yo creo que el bronco mola más vamos a reanimar el bronco y venga él tiene que robar algo muy bueno para poder hacer frente a la situación que tiene el mes ahora mismo esta no es mala no es mala bueno tenemos más predicadores en el cementerio aquí la pregunta es ¿qué queremos hacer? no es mala no tenemos nada bueno sí lo podemos matar con doble virtud de la perseverancia al amo pero quizás sea mejor matar a los tokens y luego el problema le quedan 18 vidas el problema son estos le voy a matar uno de los tokens estoy muy preocupado con esto atacamos qué bestialidad qué bestialidad la que se nos viene tendríamos que haberle puesto un más uno más uno adicional a Azuralina vale no bloquea la de tokens que nos vienen encima a partir de ahora y yo creo que 3, 3, 4, 4 vamos a meterle un contador al bronco a ver si se lo ponemos tercer o millonésimo ya predicador del cisma creo que es el cuarto creo que nos han salido los cuatro en esta partida vale si ataca con el amo de paramos de neblina nos revienta la cuestión es si lo queremos bloquear con nuestro predicador del cisma o no supongo que en líneas generales es interesante matar esto vale lo conseguimos matar por cierto luego la virtud de la perseverancia podemos reanimar criaturas buenas de estas que es esto la ranita elga siempre que haces un hechizo de coste 4 más robas carta ganas vida y pones un contador más uno más uno y agrega X manas donde X es la fuerza solamente para lanzar hechizos de coste alto es bestial esta carta es bestial vale tierra de turno Zorralina tiene que morir tenemos 5 de maná disponible o sea quiero hacer la virtud de la perseverancia ojo con Xeoldred con los amos estos no sé muy bien qué hacer aquí es que fijaos qué burradas la voy a jugar vamos a matar al no merece la pena ¿verdad? matar al amo creo que vamos a jugar el Xeoldred vamos a jugar el Xeoldred vamos a ensillar esta cosa con el Xeoldred pensad que cualquier bloqueo que nos haga al menos nos llevamos algo por delante y no hacemos mucha cosa porque nos falta maná para poder activar la habilidad de Zorralina sale una tierra que no está mal del todo no está mal del todo vale hay que matar obviamente a Elga nosotros tenemos mejor situación de partida vale porque con las virtud de la perseverancia podemos hacer bastantes cosas no creo que él esté muy dispuesto a andar atacando mucho ¿vale? eh ¿ya había jugado tierra de turno? me he equivocado entonces pensé que no había jugado tierra de turno vale aquí roba dos cartas descarta una por tanto pierde cuatro vidas es cierto que es ventaja de cartas pura y dura muy buena ventaja de cartas de hecho pero las vidas no se las quita nadie el Xeoldred baja a nueve puntos de vida y subir alta de habichuelas que tampoco es muy buena carta en su situación baja a siete vidas nos va a ganar la partida el Xeoldred vale ya nos mata el Xeoldred ha durado poco pero ha hecho daño nos quedan quince vidas solamente a nosotros y ¿qué pasa el siguiente turno? él pega doce o sea es decir prácticamente nos mata dos, cuatro, seis de maná siete de maná estamos prácticamente muertos vale virtud de la perseverancia nos pega de doce bajamos a tres puntos de vida y nosotros con la virtud de la perseverancia el siguiente turno tendríamos que reanimar su amo de paramos de nebrina aquí roba cuatro cartas y descarta dos buena partida me ha gustado mucho la partida la vamos a perder pero ha estado muy chula ha estado muy chula porque el rival ha jugado un mazo muy bueno un mazo que quiero jugar mazo que yo quiero traer aquí al canal aunque solamente hemos visto el amo blanco y el azul pero no me sorprendría que llevase también el verde ahí está hablando del rey de roma por cierto en lugar de jugarlo como criatura directamente lo ha jugado con inminente de modo que no nos puede atacar al siguiente turno lo cual nos viene de lujo vale vamos a reanimar como os decía el amo de los paramos de neblina y hemos robado un pelín regulín 2, 4, 7 de maná podemos hacer 2 y 2, 4 vale yo creo que hay que matar uno de los amos que tenemos aquí matamos uno de los amos él solamente tiene dos cartas en mano y lo que no sé es si jugar esto directamente para poner contadores más uno más uno vamos a poner un contador más uno más uno sobre una de estas a ver qué es lo que viene murciélaguito el murciélago tampoco está mal del todo a estas alturas lo vamos a tirar porque no es suficiente realmente vale y podemos pagar 5 y jugar la virtud de la lealtad 5 vidas tenemos el token tenemos dos voladoras y él también tiene dos voladoras eso es un poco lo que más me preocupa voy a sacar tierra del mazo tenemos 5 de maná podemos poner otro más uno más uno aquí a ver qué sale del top y no jugar esto destrizar en el top que con la mesa nos valdría vale y damos turno podemos sacrificar token y robar carta pero no nos llega para el mana para jugar el destrizar sobre alguna de las criaturas pequeñas ojo que esto es una burra de carta realmente de hecho si esto crece ya no el destrizar ya no nos sirve vale el rival nos da turno o sea llega a la fase de ataque roba 2 descarta 1 podríamos haber reanimado incluso el seoldred precisamente para esta situación con las vidas que le quedan podría haber sido suficiente para ganar la partida vale no entiendo muy bien el ataque tiene 4 4 cartas en mano que se dice pronto le quedan 25 en el mazo caída solar caída solar desesperada ¿no? realmente porque pierde él tanto como nosotros pero al final del turno le vamos a meter la virtud de la lealtad podríamos haber sacrificado token para robar carta quizás habría sido mejor tendríamos que haber robado carta la verdad tendríamos que haber robado carta probablemente vale reanimamos es que lo bueno es que él tiene un cementerio tan potente reanimamos seoldred voy a reanimarle el amo voy a reanimar un amo de estos robamos 2 descartamos 1 seguro que algo aparece bueno nos vamos a quitar mira no me voy a quitar ni el destrizar ni el o sea ninguna anticreaturas básicamente a ver atacamos de 2 con el token oye bueno me había fijado que tenía eso os lo juro no me acordaba si lo acaba de poner es que soy tontísimo ¿robamos carta? no pierdo y ya está o sea pierdo el bicho y ya está no lo puedo matar con golpe de la garganta es que es artefacto se me ha olvidado completamente o sea lo acaba de poner es que soy tontísimo qué tonto soy ¿verdad? pues nos puede costar la partida esta cosa tierra de turno es un 4-4 bueno esperemos que no le pueda poner contador más uno más uno soy tontísimo un fallo gordísimo fallo súper tonto 4-4 pega 4 nos mata el amo ¿vale? esperemos que no pueda meterle un contador más uno más uno extra de alguna manera extraña y ahora nosotros pues bueno podemos reanimar seoldred más amo entonces ya ganamos un par de vidas ganamos 4 vidas qué mal por mi parte bueno malo sí bueno mal porque no tendría ni que haber atacado sencillamente le quedan 22 cartas en el mazo ojo que el rival se muere por mazo partida épica ya os decía que este mazo trae partidas épicas nos quedamos con un punto de vida espero que no lleve choques nunca se sabe vale doble virtud de la perseverancia es bastante bastante bueno doble virtud de la perseverancia en mesa esto va a entrar le queda un turno más vale seoldred para ganar vidas de mi cementerio va a ser el seoldred y el cementerio del oponente el amo por supuesto así que se ha resuelto al revés alucino con alucino con magic de verdad alucino con magic se ha resuelto al revés alucino no entiendo nada de magic obviamente no vamos a pagar dos vidas yo creo pero sí que tenemos tiene tres cartas en mano yo creo que no voy a pagar las tres vidas que liada que liada que liada me ha hecho aquí o sea mirad fijaos que he hecho primero uno y luego el otro y el orden ha sido justo el contrario del que yo creía que iba a ser me he liado con eso habríamos ganado cuatro vidas tendríamos siete en lugar de tres si no lo hubiese hecho al revés obviamente tendría que haber picado primero el amo y luego el seoldred y no es el orden en el que lo he hecho yo pensaba que lo había hecho en ese orden os lo juro vale aquí el rival al menos baja a tres puntos de vida baja a un punto de vida y cuanto robe una carta pues ha perdido pero tiene otra vez el 4-4 ahí pendiente inmovilización de la línea mística sigue robando le quedan 16 cartas en el mazo tiene un millón de cartas en mano nos va a quitar una virtud de la perseverancia y que nos queda a nosotros en el cementerio no podemos matar nada o sea bueno no habría cambiado nada en la partida porque lo único es que tendríamos 7 vidas en lugar de 3 pero espero que no nos cueste la partida vale le quedan 14 cartas en el mazo y la vuelve a jugar como criatura o sea como inminente o sea como encantamiento en lugar de como criatura cuando él tiene prisa para ganar esta partida que le quedan 14 cartas en el mazo cosa que me extraña ¿no? a ver ¿qué criaturas le quedan en el mazo en su cementerio? ¿le queda un amo? yo creo que no le queda nada no es que nos quede a nosotros tampoco demasiado pero algo algo nos queda y estos son 4-4 lo transforma pero tiene mareo ¿no? vale de su cementerio ah, tiene un amo ¿eh? y del nuestro Zoralina Lazot Zoralina o Aklazot ¿qué reanimamos? ¿o qué es mejor? ¿su amo? pues creo que sigue siendo mejor el amo para robar bueno algo es algo y el destrizar que no nos sirve de demasiado ahora mismo vale robamos la de turno que es una tierra pues nada bronco bronco y daremos turno y cuando vaya a atacar esto obviamente lo matamos antes de que ataque contadores más uno más uno sobre mis criaturas le queda un punto de vida si conseguimos atacar con un bronco hemos ganado prácticamente espero que no tenga muchos contrahechizos no he pensado en eso podríamos vaya esto son malas noticias roba otras dos vale lo que pasa es que nosotros vamos a matárselo y lo vamos a poner bajo nuestro control ah lo vuelvo a jugar como encantamiento que pesado lo está jugando todo siempre como encantamiento y eso nos está viniendo bastante mal lo juego otra vez como encantamiento pero nosotros solo tenemos que atacar con los broncos y ganamos la partida si sale algo que no sea tierra del top es decir si llena la mesa de voladoras es cierto el amo realmente no hace falta ni que lo matemos pero bueno con el golpe a la garganta huelga vidente inquieta se gira por completo le quedan tres manas enderezados no hace falta que le matemos el amo se lo voy a matar aunque no hace falta le quedan tres manas enderezados si se gira pues nosotros no sé por qué que se gira para proteger ah puedo pagar de hecho vale pagamos tres vale no sé por qué ha gastado el counter de esa manera tan tonta acá con el 6-4 o sea con el 4-4 perdón bloqueamos claro que ahora no nos llega para poder ensillar los dos teníamos que bloquear había que haber matado el 6-4 ah bueno que reanimamos una criatura de mi cementerio o del oponente yo creo que robar siempre va a ser mejor aunque la clave nos el cementerio del oponente venga va seguimos con la misma robamos la de turno que magistralmente es una zoralina que es justo lo que necesitábamos que suerte hemos tenido aquí porque son dos criaturas en mesa que vamos a poner pagamos el coste metemos en mesa un predicador del cismo por ejemplo vale y además de hecho fíjate te voy a matar una voladora te voy a matar otra voladora y vamos a tripular bueno ensillar los dos no hace falta que hiciésemos eso realmente lo de matar sus bichos pero lo hemos hecho ya por por vicio y con que salga algo que no sea tierra le queda una vida hemos ganado la partida por favor tierra destrizar wow por un maná ha salido una carta de coste 1 para ganar esta magistral y maravillosa y brutísima partida por cierto en principio él no nos iba a matar bueno si se nos mataba porque nos quedaba una de vida así que con el destrizar solamente le habríamos matado una de las dos voladoras pero claro tiene que bloquear a estos dos pierde una de las voladoras pierde el elga pierde estos dos bichos y nosotros con el destrizar le matábamos el otro o sea que no nos mataba y le quedaba en el mazo nueve cartas partida épica lucha increíble buena partida y al final nos hemos metido la victoria en el auxilio y al final y al final